Atención, atención, presten mucha atención A continuación vas a presenciar un show nunca antes visto Con su talento ha despertado la admiración de todos Un joven que a donde llega es la locura Presentándose en los mejores lugares y en las mejores tarimas Catalogado como el artista número uno de la champeta humana existido Naciendo en Cincelejo, un proyecto musical, un niño sobrenatural Con un extraordinario talento que está dando de qué hablar Es la juventud del género Presentándose en los Peacocks más grandes de Colombia Aquí está con su show musical El Gran Tilly El Gran Tilly La juventud del género Del género El Gran Tilly El Gran Tilly El Gran Tilly ¡Suscríbete! 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 ¡Jompi de la Osa! Gina Gómez y mi hermanita Reyes Paseando el sistema, aunque no crea mi sueño me estén en el cuello y el dolor Y entender mi madre fue todos los tiempos el único que imploró Con imaginarme que ya no la tengo como un niño lloró Por eso la cuido como aquel pirata cuando es un tesoro Porque mi madre hace parte de mí Como alguien duele cuando la descubrí Y entender mi madre fue todos los tiempos el único que imploró Y entender mi madre fue todos los tiempos el único que imploró Me matan la potencia y quedan en evidencia La vida es tuve, tuve en tanta penitencia La impotencia y el que le evidencia La vida es tuve, tuve en tanta penitencia No se preocupen, no tienen lo que amante o no está La vida es tuve, tuve en tanta penitencia ¡Arriba! 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 ¡Arriba!